...algo de Muñer, muchos no, pero les voy a contar brevemente de qué se trata, por qué estamos acá, por qué estamos proponiendo esta actividad. Emmanuel Muñer fue un filósofo francés, que vivió pocos años, 45 apenas, no llegó a cumplirlos, entre 1905 y 1950, y fue un gran promotor de un humanismo en el que en aquel entonces, sobre todo en los años 30, que es donde escribe sus obras más importantes, Muñer se encuentra con una realidad en donde las sociedades, sobre todo europeas de aquella época, se encontraban divididas y la persona humana estaba como empuja entre grandes sistemas que parecían devorarse. El hombre parecía ser devorado por los grandes sistemas totalizantes y en toda su lucha Muñer tiene una posición bastante difícil porque se opone a los colectivismos, se opone tanto a los regímenes marxistas como a los fascismos, muy fuertes de aquella época, sobre todo, y digamos sin entrar en el detalle histórico, filosófico, social, pero porque todo sistema que ponga al Estado o algún ente así antilocuente, totalizador, lo que hace es llevarse puesta a la persona. Bueno, la persona humana termina siendo devorada por un sistema que lo trasciende y en el cual se disuelve con sus derechos, con sus obligaciones, pero con su dignidad fundamentalmente. Y tan difícil era la causa de Muñer que, oponiéndose a los grandes colectivos, que también se opone al individualismo, es decir, la libertad individual, la dignidad de la persona, pero no la persona sola, sino la persona en situación, la persona social y colectiva, pero desde un plano en donde la persona humana sea el centro de la civilización. Entonces una de sus más famosas posiciones es que dice, ni el Estado ni el mercado, el centro de la civilización debe ser la persona humana. Eso como grandes rasgos de la historia de Muñer, que por supuesto invitamos a todos los que les interese la historia del pensamiento y la filosofía, que creemos muchos de nosotros, que no tiene desperdicio. Pero ¿qué tiene que hablar Muñer con nosotros hoy? Desde hace 28 años existe en España el Instituto Manuel Muñer, del cual se desprende distintas filiales en algunos países de Latinoamérica, como en México, en Paraguay, en Argentina, desde hace 8 años. La presidencia del Instituto Muñer de Argentina está en Córdoba, la preside la doctora Inés Diego de Moyle, a quien vamos a invitarme en un ratito también a compartir este panel con los oradores que tenemos invitados. Y hace un año y un poquito más, en agosto de 2011, un grupo de miembros del Instituto Muñer de Argentina nos proponemos ver la posibilidad de fundar la filial Buenos Aires del Instituto Muñer. ¿Con qué fin? Nosotros nos encontramos, sobre todo somos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, pero sí personas con muchas inquietudes, con muchas ganas de aportar lo nuestro, nuestra fuerza, para lograr escenarios de mayor humanización. Creemos que es necesaria una transformación, creemos que es necesaria una revolución como la que hablaba Muñer, pacífica, una revolución en donde volvamos a poner a la persona en el resto, con su dignidad, con sus valores, los principios, la persona como aquel ser que no puede ser avasallado, que no puede ser usado, que no puede ser un medio para un fin. Entonces, en ese sentido, surgen varias propuestas y, digamos, inicialmente empezamos a pensar en cómo convertirnos en una voz, en una nueva voz, en una militancia intelectual inicialmente, formarnos un poco, estudiar la obra de Muñer, estudiar el personalismo, el humanismo, para poder tener una representatividad social, poder señalar los atropellos a la persona, volver a reclamar algunos derechos vulnerados y, sobre todo, tender hacia una sociedad más unida, más transparente, más honesta y en donde la persona con todos sus derechos y su dignidad sea respetada. Entonces, con esa propuesta, cuando empezamos a reunirnos, a pensar cómo cada uno de nosotros, desde su ámbito, desde su trabajo, porque, digamos, no es una actividad rentada, sino que lo hacemos fuera de nuestras obligaciones, empezamos a pensar un montón de temas. Al tiempo que estudiábamos la obra del personalismo, surge inmediatamente, con estos planteos tan profundos y tan ideales, surge el capítulo político. El Instituto Muñer de Buenos Aires debe ocuparse de la situación política de nuestro medio. Uno de los grandes logros, los hechos más destacados de Muñer, es que él se proponía impulsar una filosofía que vuelva a unir el pensamiento y la vida. Él rehúsa el academicismo de aquellos consagrados filósofos enclaustrados en la academia, en la universidad, que no les importaba la realidad social. Muñer se propone esa transformación, volver a unir el pensamiento y la vida. Entonces, bueno, empezamos a discutir con el grupo cómo podemos aportar a la política desde nuestro lugar, desde gente bien intencionada, que por fuera de lo partidario queremos impulsar nuevos valores. Y empezamos a diseñar una política centrada en la persona humana. Por supuesto que todavía no la tenemos porque los debates son inmensos, las posiciones políticas son también disímiles dentro del mismo instituto, pero sí estamos convencidos de llevar adelante este proceso de discusión para poder ser una voz que pueda expresarse sobre los temas de actualidad y los temas que más nos preocupan. Y en ese sentido, ese es el marco a partir del cual en esta discusión del capítulo político del instituto dijimos vamos a convocar alguna figura de la política, vamos a invitar a dialogar a alguna persona que pueda representar alguno de los principios que nosotros defendemos y en ese sentido la doctora Elisa Carrió con las diferentes posiciones que puede haber puertas adentro del instituto pero sí la seguridad de que los valores de la decencia, los principios, la honestidad, la transparencia son elementos indispensables para cualquier política humanista. Entonces, bueno, también con la suerte de que el MR, el Movimiento de Resistencia y Construcción 2012 que preside Héctor Toti Flores, también empezó a participar de nuestras reuniones, empezamos a generar una amistad de ambas entidades, bueno, creímos que ese lugar, por fuera de lo partidario que impulsa la doctora Carrió, que preside Toti Flores, que era un ámbito ideal para el diálogo de las organizaciones para ver qué más podemos hacer. Así que, esta es la propuesta, este es el contexto, después de la charla, si alguno de ustedes se siente interpelado y le gustaría poder dedicar algo de su tiempo a participar de nuestras reuniones, si alguien cree que tiene ganas de sumar a esta transformación de la sociedad para la cual estamos involucrados, por supuesto que puede participar, va a haber unas planillas, pero bueno, vamos a lo más importante que nos convoca. Lo que vamos a hacer durante esta tarde, durante este rato, es un diálogo. Lo anunciamos como la gran conferencia estelar de Lidita Carrió, que no va a ser de algún modo, pero creemos, finalmente, que un diálogo con el panel, con la posibilidad de preguntas del público, puede llegar a ser más rico. Y le voy a presentar a los integrantes del panel. Tenemos a la doctora Inés Diego de Moyne, como les comentaba, ella es la presidenta del Instituto Emanuel Muñerga de Argentina. Inés es doctora en filosofía, es una persona de una vasta trayectoria académica, con muchas publicaciones, con conferencias internacionales, y sobre todo es una de las grandes promotoras de este pensamiento, que cada vez va arraigando más en Argentina, pero sobre todo en América Latina. Tenemos amigos, bueno, tenemos la presencia de amigos de Uruguay, que han venido especialmente para esta conferencia, Lucía, y tenemos muchos amigos en Colombia, en Paraguay, en México, que están unidos en esta casa. Además de Inés, nos va a acompañar Toti Flores, que como les comentaba, es diputado nacional, con mandato cumplido, es un líder social muy reconocido y muy valorado por todo el mundo. Quizás, voy a hacer un poco, voy a hacer algunos clichés de Toti, si no es exacto, después te corregime, pero uno de los más grandes valores de Toti es haberse animado a enfrentar el clientelismo, se ha animado a rechazar planes sociales para las personas que él representa, porque él creía que había un escenario de desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, que se podía salir adelante de otro modo y hoy ha generado la cooperativa del barrio Las Juanitas, que muchos de ustedes conocerán, que ha sido un ejemplo extraordinario de desarrollo y de inclusión de personas por fuera del asistencialismo y por fuera del manejo del aparato estatal, que muchas veces lo que busca es comprar voluntades más que el desarrollo de las personas. Y, bueno, y la doctora Elisa Carrió, que quizás es la que menos necesita de presentación y más que repasar su público, que no creo que pueda llegar a ser lo más interesante, porque sí creemos desde el Instituto que queremos destacar su puja, su lucha, su mirada esperanzadora, a pesar de las situaciones más críticas que por ahí estamos enfrentando y enfrentaremos los argentinos, creemos que que su mensaje a favor de una sociedad integrada, unida, honesta, la vuelta a la decencia, creemos que es, por lo pronto, uno de sus mensajes más fuertes y desde donde nos sentimos muy vinculados desde el Instituto Mundial. Así que invito a las personas mencionadas a pasar. Vamos a comenzar este diálogo con una breve presentación de la doctora Inés Diego y de inmediato después de ese marco que ella nos va a introducir comenzaremos el diálogo. Vamos a hacer algunas preguntas desde el panel y después vayan pensando, no todos porque va a ser imposible, pero sí va a haber un diálogo con aquellos de ustedes que se animen a preguntar algo. Apagamos los celulares si a alguno le faltaba y bueno, comenzamos.